Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título y obviamente como ven en este rostro, en el video de hoy yo les voy a estar dando unos cuantos trucos de maquillaje para hacer nuestro ojo mucho más grande. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Yo creo que una de las primeras cosas que tenemos que aprender obviamente es a saber, por ejemplo, a estudiar nuestros rostros. Yo tengo el párpado móvil caído. Aparte de eso, tengo los ojos pequeños. Entonces, tengo que ir buscando qué productos de maquillaje o qué técnicas me funcionan para obviamente sacarle partido a cada una de las características que tengo en mi rostro. Entonces, hay ciertos puntos que no es que para mi rostro o para mí estén prohibidos, pero que no me benefician tanto. Entonces, como es obvio, les voy a estar mostrando cómo debe hacerse en este lado y cómo no debe hacerse en este lado. Entonces, el primer paso es unas cejas bien definidas. Empecé a buscar opciones donde las cejas se me vieran más natural y hablando con las amigas y todo esto, me recomendaron este lápiz de Yves Rocher. Esta es la tonalidad 01. De todas formas, yo se lo voy a poner por aquí o en la cajita de información. Y señores, miren, el acabado la verdad es que me gustó. Y otra cosa para definir nuestras cejas es difuminar un poco de corrector en el hueso de las cejas y sobre las mismas. Y visualmente, nuestro ojo abre más. El segundo paso, señores, son las tonalidades de nuestras sombras. Como ustedes pueden ver, yo en este ojo tengo una sombra marrón oscuro y en este ojo tengo una sombra, aparte de que es satinada, es un marrón bastante clarito. ¿Qué pasa? Cuando tenemos los ojos pequeños y usamos sombras muy oscuras, llámese un ahumado, pues la mirada es verdad que a veces se dice, bueno, el maquillaje me queda fabuloso, pero visualmente tu ojo se ve más pequeño. Tenemos que siempre tratar de jugar con eso porque no es que el color marrón esté prohibido, pero sí tenemos que buscar cuál tonalidad y qué acabado nos conviene más. La número tres, señores, y un truco que siempre he usado, bueno, tengo un tiempo que no lo he usado, pero es un truco que siempre, siempre lo he tenido como allí en mano, es delinearnos la línea del agua con un color claro, dígase blanco o dígase color cremita. A mí realmente me gusta el color crema porque digamos que combina más con mi tonalidad de piel. El blanco para mi gusto se ve como muy falso. La cuarta es usar máscara de pestañas. Yo recomiendo las máscaras de pestañas que te alargan las pestañas y te las separas muy bien. ¿Por qué? Porque esto te abre más la mirada y la verdad es que el ojo se ve mucho más bonito. Yo no recomiendo las máscaras de pestañas que te aportan volumen o que te dejan estos grumos. Hay gente que le gusta, pero yo no recomiendo eso porque visualmente eso te achica el ojo. Yo, por ejemplo, recomiendo este tipo de cepillos porque si se dan cuenta, los dienticos trabajan con cada una de las pestañas, las separan y aparte obviamente que te las alarga, pero las separan muy muy bien y te deja como un abanico en tus pestañas. Y por lo menos a mí me gusta ese efecto y yo creo que queda bastante bastante bien a la hora de como abrir tu mirada. Otro de los trucos, señores, es usar corrector obviamente para la zona de nuestras ojeras. Si ustedes se dan cuenta, en este ojo yo no tengo corrector y en este ojo sí tengo corrector. Fíjense ustedes la diferencia que hace unas pequeñas góticas de corrector. Y otra cosa que les iba a decir, el corrector, señores, no se aplica de este modo. Déjame ver aquí. Así. Que hay gente que se lo aplica así. El corrector no se aplica así. El corrector se aplica o bien poniéndote unos puntitos y difuminando con tu sombra o bien haciéndote un triangulito, ¿verdad? Ay, que yo me lo estoy haciendo mal porque estoy viendo en la cámara. O bien haciéndote un triangulito y difuminando. ¿Por qué? Tenemos que difuminar en forma de triángulo, señores, para que nos abarque muy muy bien toda esta zona. Hay gente que difumina así y obviamente te deja como un ojo tipo mapache y eso queda feísimo. Así que ya ustedes saben. Déjenme quitarme esto. Antes de quitarme, miren la diferencia. Yo me lo estoy difuminando así y no queda bien. Este lado está difuminado a modo de triángulo y se integra muy bien con el resto del rostro. Este lado no. Este lado queda así. Miren esto. Díganme ustedes, si no parece entre la sombra marrón, bueno, la sombra oscura y aquí abajo este iluminado. Parece como un mapache. Entonces, esa es una de las razones por las que el corrector se usa a modo de o aplicar a modo de triángulo. Y ya la última, señores, para finalizar es el iluminador aquí en el lagrimal. Señores, eso es un paso que a mí me encanta porque es que el celular, porque es que la diferencia que te hace en la mirada, el tener en el lagrimal como ese puntito de iluminador es fabuloso. Es que para mí es como el toque final, como un pop para que la mirada se abra muchísimo más y la verdad es que quede un maquillaje fabuloso. Y bien, hasta aquí el video de hoy. Díganme qué les pareció en los comentarios. Déjenme si les gustó, si no les gustó. Si conocen algún otro truco, señores, porque si conocen algún otro truco, cuéntenmelo. Déjenmelo allá abajo en los comentarios porque es bueno que nos intercambiemos esa información. Manitas arriba si les gustó este video. Si quieren, señores, que haga otro tipo de video, también déjenmelo en los comentarios porque, mi amor, yo tomo nota y me pongo a trabajar en ello. En la cajita de información, como siempre, yo les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerden que si ustedes no se suscrito, ¿qué es lo que tienen que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da click y se suscribe. También al lado está una campanita y usted le da allí para que cada vez que haya video nuevo en el canal le llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.